que la actitud no decaiga con el doctor César Lozano. Como siempre, les saludo con mucho gusto en que la hora llegó y que la actitud no decaiga. Soy César Lozano y no se imagina con qué alegría comparto estas reflexiones con usted. Y yo creo que si estas reflexiones han gustado, ¿sabe por qué? Es porque todos tenemos la necesidad de repente de escuchar algún mensaje que nos ayude. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Oiga, hay tres ingredientes que yo aplico en mi vida continuamente. Hoy se los quiero compartir a ver qué le parece. Son tres ingredientes que cuando los tengo en mente le pueden ayudar completamente a tomar mejores decisiones. Y no nada más eso, sino a sobrellevar las crisis que todos en un momento determinado se nos presentan. En crisis de trabajo, crisis de amistad, crisis de relaciones humanas, interpersonales que todos tenemos. Se los quiero decir estos tres ingredientes. El primero es paciencia. El segundo es prudencia. Y el tercero es entendimiento. ¿Por qué paciencia? Porque no todos tienen la misma agilidad mental que usted tiene. Porque hay personas que de repente se desesperan con el automóvil que va adelante. Quítate, pero quítate rápido. Y ese tipo de descarga de adrenalina es muy nefasta, hace mucho daño. Paciencia para recordar que mis hijos, mis niños, son eso, niños, no adultos chiquitos. Paciencia para recordar que la gente es imperfecta. Que no tengo yo por qué querer cambiar a mi esposa, a mi esposo. No tengo por qué querer cambiar esa personalidad que ya tiene. Porque de esa personalidad usted se enamoró. La segunda es la prudencia. Yo le pido a mi Dios todos los días, Señor, ayúdame a conectar el cerebro con la lengua. Ayúdame a no decir cosas de las cuales después me arrepiento. Prudencia para no decir todo lo que pienso y todo lo que siento. Señor, hay niveles, por favor. ¿Qué es eso de andarse peleando con la señora de al lado por la basura? ¿Qué es ese de andarle gritando al señor de esto? Andarse peleando en los centros comerciales. Hay niveles, hasta los perros tienen raza. Ah, y el último, el entendimiento. Por favor, recordemos y sobre todo tengamos en mente esa palabra. Entender que somos seres imperfectos. Entender de que tengo derecho a equivocarme. Entender de que también los demás tienen derecho a equivocarse. La palabra entendimiento, cuando usted la tiene en mente, le ayuda a respirar profundo y decir, esto también pasará. Esta situación es temporal. Paciencia, prudencia y entendimiento. Tres ingredientes que si usted los aplica en su vida, le aseguro que cambiará completamente las decisiones que usted tome. Ah, con la mismo, con el mismo entendimiento, le quiero decir que me siento feliz de participar en este programa. Soy César Lozano y nos vemos la próxima semana. ¡Ánimo! Hasta la próxima. En Que la Hora Llegó, apoyamos las nuevas propuestas musicales. Realiza.